hola muy buenos días a todas y a todos este vídeo está hecho para mi canal jabonero que así se llama hoy las invito a elaborar un jabón de manzanilla este jabón por sus propiedades es antiinflamatorio y cicatrizante la verdad es buenísimo es un verdadero milagro pues procederé a decirle los ingredientes y luego vamos a la elaboración para elaborar este jabón usaremos 200 gramos de glicerina que nos saldrán cuatro jaboncitos de 50 gramos ya que estoy les muestro este molde es muy bueno es de silicona importado de china regalo de mi hijo rubén así que tenemos los 200 gramos de glicerina una cucharada de manzanilla en polvo que ya les digo cómo la hacemos tenemos una cucharada de aceite de coco orgánico en lo posible yo siempre uso este de prana estoy acá en uruguay y la verdad este lo consigo es muy accesible y muy bueno es totalmente orgánico después usaremos 10 gotas de aceite esencial de manzanilla aquí lo tienen este lo compro en la homeopatía alemana la verdad excelente aceite esencial muy accesible también aquí tenemos la cuchilla que yo uso para elaborar mis jabones con esta corto la glicerina tienen que tratar de que siempre sea la misma que los utensilios que ustedes usen para la elaboración de su jabón sean exclusivamente para el jabón una cuchara con la que mediremos la manzanilla en polvo una espátula esta de silicona es muy buena yo la uso para todos los jabones y aquí tenemos para pesar nuestra glicerina que como ya les digo acá la tengo ya pesada y cortada así que ahora procederé en la jarra medidora esta que es apta para microondas para fuego para cocinar a baño maría estas se las recomiendo son buenísimas yo tengo pídex y tengo esta otra marca bueno yo ahora voy a llevar mi glicerina así cortadita en cubitos pequeños la pongo en mi jarra y la llevaré a horno microondas no tengan miedo por esto que se dice de que puede estropear nuestro jabón si ustedes lo hacen lentamente poniendo de 5 en 5 su microondas jamás se les va a pasar yo para esta cantidad con 10 15 segundos está perfecto ahora regreso y se los muestro ya de red aquí estoy de nuevo y como ven mi glicerina está derretida no al máximo todavía queda algo pequeñito ahí pero con el calor que aún conserva eso se va a ir derritiendo bueno ahora lo próximo es la cucharada de manzanilla en polvo que yo compré la manzanilla convencional de hoja las flores de la manzanilla perdón 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 compré las flores de la manzanilla también en homeopatía alemana saben que hice para esto es para ahorrarnos el paso ese de si ponemos las hojas después tenemos que estar colando nuestra glicerina y ahí iremos desperdiciando y eso no queremos porque al colarla ya queda queda mucha glicerina en nuestro colador las flores al sacarlas también van a dejar de brindar todas sus propiedades entonces ellos saben que hice la coloque en mi licuadora lo puse unos segunditos en la licuadora y así me quedaron me quedó un polvito que no va a afectar para nada a nuestro jabón al contrario porque nuestro jabón se potenciará al tener el polvo de manzanilla conservará más sus propiedades al contrario de lo que pasaría si tenemos que colar la glicerina bueno ahora le voy a poner la cucharada una sola para estos 200 gramos una sola cucharada de nuestro aceite de coco orgánico mezclamos bien también que se incorpore el aceite de coco en la glicerina que ya tiene la manzanilla y ahora pasaremos a colocarle el aceite esencial de manzanilla de homeopatía alemana yo le voy a poner las 10 gotitas que dijimos acá van una dos tres cuatro cinco bueno con esto ya estaríamos ahí fueron nuestras 10 gotitas si ustedes pudieran sentir el aroma que yo estoy sintiendo acá la verdad no se los puedo explicar no se los puedo decir con palabras es un sentimiento de verdad que es un sentimiento yo no le agrego nada más si ustedes quieren le podrían poner algún colorante que no es necesario porque miren ya la manzanilla le da un colorcito si gustaran le podrían poner un colorante pero yo no y aroma no necesita porque el aceite esencial de manzanilla le brinda un aroma exquisito bueno yo estoy vertiendo en mi molde disculpen si de repente si de repente acá se me complicó un poquito porque se secó muy rápido mi glicerina estos son jabones artesanales de verdad que no necesitamos más nada yo esto los estoy haciendo para mi casa para uso personal entonces me gusta dejarlo así rústico pero si ustedes quisieran retirarle las burbujitas o todo esto que le queda arriba acá tiene todo una forma irregular pero porque es mi gusto para mí pero ustedes le rocian un poquito de alcohol de 96 grados y no necesitan más nada les quedaría completamente liso ahora vamos a esperar esperaremos 20-30 minutos porque está secando muy rápido y después procederé a mostrarles cómo quedó nuestro jabón bueno aquí estoy nuevamente les muestro que mi jabón han pasado ya 20 minutos no está completamente seco como quisiéramos pero les voy a mostrar que es muy fácil de desmoldar es muy fácil de desmoldar la verdad este molde lo adoro es un molde de silicona y lo adoro acá están nuestros jaboncitos y bueno como les decía miren cómo queda bárbaro bárbaro ahí lo pueden ver esto es porque yo se lo dejé ya saben si no se lo quitan con alcohol aquí está el jaboncito terminado tiene un peso de 50 gramos este otro es con los restos que me quedaron miren así ven así no queda tan mal está bárbaro y una cosa que me olvidé decirles como se darán cuenta ya tengo mi alianza la pulsera regalo de mi hija Claudia me olvidé decir esto en lo posible retírenlo antes de elaborar los jabones porque nos podemos enganchar no sé puede haber algún inconveniente y no queremos eso así que jaboneras y jaboneros este es el resultado final solo me falta decirles que para que nuestro jabón se conserve por mucho más tiempo debemos empacarlo en un papel film que se le llama es este tipo de nylon finito que usamos en nuestra cocina comúnmente esto le dará una excelente protección a nuestro jabón así que jaboneras y jaboneros ¿por qué no? porque los hombres también elaboran jabones hay muchos hombres que se dedican a la cosmética y en estos tiempos más que la verdad es un excelente recurso con esto con esto de la pandemia que mucha gente se ha quedado sin trabajo es una excelente excelente oportunidad de iniciar nuestros negocios porque para lo que unos son crisis para otros son oportunidades y aquí tienen así que los invito a elaborar este jabón tiene un aroma riquísimo no tiene nada artificial solamente productos naturales y orgánicos que es lo bueno para todas las personas para todo tipo de piel excelente me había olvidado decirle excelente para los bebés porque la manzanilla además de ser antiinflamatoria y cicatrizante para cuando tenemos alguna herida o algo así también es ideal para los bebés porque los calma y los tranquiliza los ayuda a dormir mejor lo que me olvidé de decirles cuando tenemos una herida o algo debiéramos de pasar humedecer la piel pasar nuestro jabón dejarlo así por unos 4 o 5 minutos para que la piel absorba todas las propiedades de nuestro jabón después retirarlo con agua tibia según la herida que sea si es una quemadura mejor le ponemos agua fría lo dejamos secar así con el calor ambiente y van a ver los excelentes resultados que obtendrán con este jabón así que jaboneras y jaboneros los invito a suscribirse a mi canal este es mi primer video perdonen si en algo me reiteré si repetí mucho algunas cosas pero con el tiempo y la experiencia ya me irán entendiendo así que suscríbanse compartanlo si piensan que a alguien le puede servir esto y comenten denme en su opinión que les pareció el video si van a hacer el jabón si ya lo hicieron que tal les resultó así que las espero próximamente en un nuevo video con un nuevo jabón chau